Como hace algunos años lo hacíamos esta bonita melodía con ritmo y con sabor que llegó desde la Argentina Para dedicárselo muy en especial para Angelito Trujillo, para todos los chicos Revelación y la gente de San Panchito Sí señor Texalucan Puebla, un saludo en especial para ella, para la gente de San Panchito que están con nosotros Vamos a mandarle un saludo que se motive para el famoso Airbox, para los niños Masterboy, Simba, Simba Manía Y Bestiales de Corazón, creativos del saludo para Jackie J.A.G. Están con nosotros, un saludo para los chicos Revelación Trujillo, Chamacos 312 Hoy y siempre con el sonido bestial Orlando Hernández, muchas gracias de todo corazón Simba, Simba para Orlando Hernández, saludo para todos los traviesos de Ocotitla Hoy que nos acompañan, un saludo especial otra vez con el solitario, están contigo, muchas gracias, un saludo especial Para todos los niños Masterboy, Sonocante y Huepas, están en esta noche agradecidos con nosotros, sí señor, por estar con ustedes A pesar de todo tú me querías, a pesar de todo tú me amabas A pesar de todo tú me querías, a pesar de todo tú me amabas A pesar de todo tú me amabas, a pesar de todo tú me amabas, a pesar de todo tú me amabas Él se acabó la leña, se acabó la leña niños Todos mis engaños y mis mentiras Te fueron dañando y te marchaste hoy La salsa de La Única para los niños Master Roy, ¿cómo dice? Uno, dos y tres, los traviesos. Ojo tequila. Ojo tequila. ¡Otra vez! El lágrimas, el chester, el paco, el wiki. Y para la morrita, Dolores. Un saludo especial para Ana. Regresa hoy. Para Ana del Corralón. ¡Oye, se va vaya, sí, señores! Hasta Toluquita. Sé que a mi vida tú volverás. A pesar de todo tú me amabas. A pesar de todo tú me querías. Mi dulce amor. Para Flor y Marcos, amor, amor. Amor, amor, bestiales de corazón. ¿Cómo dices? ¡Vaya la cumbia, patada! Toda la kit manía, el famoso chiles. Tan travieso que no serás. ¡Dice! Vamos a dedicarle un saludo para Flor. Para Alexa. Para Marcos, creativos del saludo. A pesar de todo tú me querías. A pesar de todo tú me amabas. A pesar de todo tú eras. Gracias por el tema, Charro. ¿Qué recuerdos? Los chicos, revelación, Trujillo, Chabaco, 3-12. Hasta San Pancho, de Pelleca. El señor perrote de la casa, mi niña. ¡Chabaco! ¡Susnido bestial! ¿Y cómo dices? Desde la Argentina, sí. ¡Sensilcito y carismático! ¡Saludos a los procesadores! ¡La Angel Manía! ¡Los chicos, Titanic, Samacos, Mr. Robot, la salita! ¡Las Calas! ¡La cuna de la nación! ¡El Nelson! ¡El Verón! Esto de parte del famoso Airbog. Los niños Masterboy son acá, Tepec. Hoy contigo. ¡Gracias! Hasta el cielo para su carnalito en lágrimas. ¡Sí! Mis creativos del saludo hasta Toloquita, Lalo, Cosmos, Nesio, Furby. ¡Laco! A pesar de todo tú me querías. A pesar de todo tú me amabas. ¡Susnido bestial!